Pues aquí estoy con Jonathan. Me dio tanto gusto conocerte. Un joven de 21 años que me llegó a mi corazón. A él le pegó cuando tenía un año meningitis y también no le dio un embolio, un stroke. Y desde ese tiempo ha luchado tanto, ¿verdad? Haces ejercicio. Cada día, cada día. Sí, cada día. Me siento un día que no, como, que un día que es muy gastado para mí. Pero le hice un padre ejercicio cada día para que no me semeja este día. Y por eso quiero ser más fuerte desde allá. Quiero luchar más y ser más fuerte. Exactamente. Y haces el ejercicio en tu casa. Sí. ¿No? Pues qué bien. Y si él puede, no luchar, ¿no? Y te caminas con dificultad, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y juego deportes también. ¿Y cómo te pegó el stroke, el embolio? No. No. Es esto que no puede ser tanto. Oh. Todo esto. Todo esto lo tienes dormido. Sí. Sí. Ok. So, this part, he's paralyzed over here, right? Sí. Yeah. And every day, Jonathan runs for three miles and does exercise at home. And he's a fighter. When he was one years old, he had a stroke and he got meningitis. And I get seizures, too. And you get seizures, too, every day, right? Yeah. Not much every day, once in a while, but thank God, I don't get that much. Oh, that's fabulous. And if he can do it, if Jonathan can, every day, you lead a happy life or a sad life? I live a happy life. What an inspiration, right? If everyone could do exercise or everything they could, you guys can do it, because it's only you, it's only that, if you have your mind that you can't do it, well, keep your mind, your mindset in a great way where you could do it and not say the negativity to the world. Give the positive to the world that you could do it. Absolutely. I wish everyone had that attitude. No, que todos tuviéramos esa actitud de que la vida es bonita y hay que luchar todos los días, every day, to fight and to live. Yeah. I stay strong. Well, you're an inspiration for me. I gotta do more exercising. Thank you. I appreciate it. Okay, great. Nice to meet you. Yeah, you too.